Puedo ser muy espontáneo en cuestión de mis procesos You can play with my brain, yo debo lanzar los sesos Y eso entiende, que tu territorio es mi zona Soberano de este estilo, you can't fall with me, sucka Soy un ilustre, de la lirica asociada Y cantantes de regga, rap, no llegan a nada Con este comentario ya que hay libre expresión Y al que no le guste, que se juegue la misión Porque hay gente, que quiere mi estilo Keep it real, son, no se me copien mis hijos Porque hay gente, que quiere mi estilo Keep it real, son, no se me copien Mi estatura es inconsciente, bueno, horto y poli A ver más son Jeremy, no about the underground Mi tez oscura, pelo negro y ojos brown Y los labios sensuales que hacen que tus chicas griten wow Soy un pendejo, cosa que con de guero Y raperos como tú, a cada rato me tipeo A ver en el TV, a ver que vayasos yo veo Uno los veo brincando, y otros llorando por dinero Y la hace a todos ellos porque en cuestión de rap Este hombre fue el primero Porque hay gente, que quiere mi estilo Keep it real, son, no se me copien mis hijos Porque hay gente, que quiere mi estilo Keep it real, son, no se me copien Soy un artista, proveniente de los estilos que me ignoraron Ahora que recen, recen Los que me apoyaron, ahora crecen, crecen Saludos a los DJs, los ginetes de la muerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!